TS-9841 Interceptor de teléfonos celulares El interceptor de teléfonos celulares es un sistema legal de intercepción de comunicaciones GSM denominado fuera de antena, fuera de línea y funciona de modo indetectable y totalmente transparente. Este producto ofrece dos tipos de soluciones de intercepción, las cuales no levantan ningún tipo de sospechas, ni en el objetivo, ni en el proveedor del servicio. Puede monitorear más de 12 llamadas y no requiere tarjeta SIM de proveedor para operar. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!